En primer lugar quiero agradecer a los organizadores y agradecer la invitación y darme la oportunidad de estar aquí presente con el permiso de todos los asistentes, con el permiso de los componentes de la mesa. Yo quería hablar sobre el tema de la familia como futuro de la sociedad, pero para poder entender el tema de la familia y el futuro tenemos que partir de la base. La base del matrimonio está registrada en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, donde la Biblia escribe, por tanto el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Por otra parte, anteriormente en el libro de Génesis también, capítulo 1, versículo 28, la Biblia nos ordena y le dijo a ellos, Dios, creced y multiplicados, llenen la tierra y sometanla. Por tanto vemos que por un lado tenemos la obligación de casarnos, pero también tenemos la obligación de tener hijos y de formar una familia. La pregunta es por qué el primer precepto bíblico nos habla de casarnos y de tener hijos. Para poder comprender este concepto tenemos que entender que todo el objetivo por el cual el alma baja a este mundo es para terminar la creación que Dios dejó en potencia. Dios nos podía haber creado en estado de plenitud, pero sin embargo esto sería caridad, no sería mérito propio. Por ello quiso darnos la posibilidad de que por nuestro propio esfuerzo y mérito alcancemos la plenitud. Y para eso nos creó con libertad de elección. Tenemos por una parte nuestra naturaleza material y por otra nuestra naturaleza espiritual. Y nuestra misión en este mundo es perfeccionarnos y de esta forma ser creadores de nuestro propio ser. Como está escrito en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3, una vez que Dios concluye la creación del mundo, el Pentateuco nos dice que Dios había creado el mundo para hacer. Quiere decir que Dios creó el mundo para que nosotros lo hagamos. Si todo el sentido de nuestra creación es desarrollar nuestra alma, cuál es el precepto que más nos acerca a este objetivo, el casarse y tener hijos. Ya que el matrimonio y los hijos son el marco que nos permiten dar todo el tiempo y de esta manera desarrollar nuestra naturaleza espiritual y cumplir con el objetivo de nuestra creación. Amor es la capacidad de ser sensible con las necesidades del otro. La pregunta es ¿cuáles son las necesidades a nivel espiritual más básica del otro? ¿Cómo podemos hacer que un matrimonio sea un proyecto exitoso? Tenemos que tener en consideración las necesidades del otro, la necesidad del ser humano. Y estas necesidades espirituales son tres, básicamente. La primera, sentirse amado. Quiere decir que tenemos que enfocarnos en lo que el otro necesita. Pronunciar palabras ofensivas o hirientes es como clavar un cuchillo en el corazón del otro. A través de nuestros actos tenemos que generar que nuestra pareja se sienta amada todo el tiempo. Buscar hacer feliz al otro en todo momento, este debería ser el objetivo del matrimonio. El segundo punto, la segunda necesidad básica del ser humano es sentirse valorado y que se le preste atención. Cada palabra de elogio, de estímulo, de alabanza es una necesidad básica para crear la autoestima de la persona. Las críticas ofensivas generan la baja estima y solo sacan lo peor del otro. Tenemos que saber enfocarnos siempre en las cualidades y aspectos positivos del otro. Nuestro cónyuge necesita sentir que él ocupa el primer lugar en nuestra vida y que es lo más importante para mí. Incluso que tenga un trabajo importante, una situación económica buena, si nuestra pareja no siente que él es lo más importante en la vida del otro, no va a tener alegría y bienestar. Buen corazón no implica solamente hacer el bien, sino realizarlo de todo corazón, dar con el corazón, con todo el sentimiento. Y para eso está el matrimonio. Y el tercer punto, que se le reconozca el esfuerzo y el agradecimiento. Nuestra pareja tiene que sentir que a su lado está su mejor amigo, quien la escucha y quien la comprende en cualquier situación. Por tanto, el matrimonio y los hijos son una academia de aprendizaje para desarrollar la humildad y el amor, quiere decir nuestra naturaleza espiritual. Yo podría pensar que les hago un favor a mi esposa y a por entregarme todo el tiempo a ellos. Pero en verdad tengo que agradecerles, ya que ellos son los que me dan la oportunidad de desarrollar mi alma y así realizar mi misión en esta vida. Y esa misión no sería posible sin el matrimonio, sin la familia, sin la pareja y los hijos. Muchas gracias.